A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios en este su programa, Declaración al Día. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús por el privilegio que nos da de poder llegar de nuevo con nuestros hermanos a través de este su programa, Declaración al Día. En esta ocasión queremos presentar ante cada uno de nuestros hermanos lo que es la marca de la bestia, un tema muy controversial y un tema muy popular en nuestros tiempos, pero a la misma de la vez solamente expresada bajo filosofías, ideas, pensamientos, pues que no tiene ningún fundamento bíblico. Y pues para ello queremos en esta ocasión, pues redimir el tiempo y dar una declaración sobre la marca de la bestia. Para ello vamos a tener de leer el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16 al 18, que nos dice así. Y así es que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. Creo que los que hemos leído la palabra de nuestro Dios, lo que es el libro de Apocalipsis, que en el capítulo 13, es la primera porción bíblica que podemos leer en el Apocalipsis, de la serie de citas que hacen mención de la marca de la bestia. Ya dijimos al principio que este tema se ha convertido ahora en algo tremendamente popular a causa de la fantástica propaganda que le han hecho los proponentes de las teorías profíticas futuristas. Ahora, para nosotros nos es importante, o es más importante que nosotros entendamos que la bestia es más importante que la marca, pero en otro tiempo daremos una declaración también sobre quién es la bestia. Por lo tanto, hoy queremos solamente reducirnos en dar una breve declaración, podría decirlo así breve, porque el espacio de tiempo no nos es favorable para poder dar una amplia explicación sobre lo que es la marca misteriosa, la marca de la bestia. Si la bestia, podemos decirlo así, es el conjunto universal de estructuras políticas religiosas que integran hasta el presente día la civilización actual, entonces la marca de la bestia tiene que ser alguna forma de operación de este sistema humano controlado por el dios de este siglo. Creo que podemos nosotros traducir la misteriosa expresión en la siguiente forma. La marca de la bestia es nada más y nada menos que la influencia del sistema político-religioso que nos rodea. Nunca, y no nos es posible, reducirla a la interpretación futurista, la cual enseña que la marca de la bestia es un sello que el misterioso anticristo futuro pondrá en la frente de sus adoradores estando asentado en el templo de Dios en la ciudad de Jerusalén. Por cierto, que primeramente enseñaron que la marca, que la bestia o la marca que usaría el anticristo era un sello de una tinta invisible e indeleble. Pero más recientemente han enseñado que va a ser una marca con rayo láser aplicado y controlado por una enorme computadora localizada en alguna ciudad de Europa. Y ahora en el tiempo presente ya ha quedado a un lado lo que es la tinta invisible e indeleble y también ha quedado ya a un lado la marca a través de un rayo láser aplicado y controlado por una computadora. Hoy lo más reciente es que la marca se va a llevar a cabo a través de un microchip puesto en la frente o en la mano derecha. Pero todo esto solamente son influencias del anticristo operando en la mente de los que siguen adorando a la bestia. Dejando por tanto a un lado las fantasías ilusorias, veamos con detenimiento y reverencia qué es lo que realmente nos dice la palabra de nuestro Dios. La marca es puesta en la frente o en la mano derecha. Esta operación identifica la aplicación de la marca de Dios conforme a las siguientes escrituras. Primeramente leemos así. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los cuatro ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar diciendo no hagas daño a la tierra ni a la mar ni a los árboles hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Apocalipsis capítulo 7 versículo 2 y 3. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis capítulo 14 versículo 1. Y no habrá más maldición sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Apocalipsis capítulo 22 versículo 3 y 4. Por lo tanto la marca de nuestro Dios como la marca de la bestia son puestas en la frente en forma simbólica. Este simbolismo San Pablo nos lo declara cuando dirigiéndose a los verdaderos cristianos nos dice así. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16. No se trata de marcas literales puesto que en tal caso los hombres podrían quitarlas, ponerlas o falsificarlas como lo han hecho siempre con las cosas de Dios y que han tomado aún autoridad sobre ellas y las han puesto sobre sus propias manos. No se trata en ninguno de ambos casos. No se trata de lo material sino de lo espiritual por la sencilla razón de que la palabra de Dios está y sigue tratando siempre con lo eterno no con las cosas materiales y las cosas que son pasajeras. Y además estando aún viviendo en este mundo de materia sabemos que no es la materia la que gobierna lo espiritual sino lo espiritual es lo que gobierna y controla lo material. En nuestras frentes es precisamente donde opera nuestra mente en donde operan nuestros pensamientos y nuestra razón y eso es realmente importante que nosotros lo entendamos. Ahora es importante no solamente que nosotros lo entendamos pero también para nuestro Dios como para también el Dios de este siglo que es el Anticristo a lo cual la palabra de nuestro Dios llama en el libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 el dragón que le da poder a la bestia. Por lo tanto las teorías del futurismo enseñan que la marca de la bestia es aplicada literalmente durante la semana inventada de la tribulación para poder comprobar o como vía de introducción quiero decir esto que las teorías del futurismo enseñan que la marca de la bestia es aplicada literalmente durante la semana inventada de la tribulación porque esta es otra de las teorías inventadas por el futurismo de una semana de tribulación donde no hay fundamento bíblico para esa interpretación y que en esta semana de tribulación donde aquellos que no están marcados con la marca de la bestia no podrán comprar o vender comida o objetos materiales enseña inclusive que los que van a tener que preocuparse por evitar la marca de la bestia son los cristianos que no se fueron también en otro invento por los intérpretes o conocidos así como doctrinas del futurismo el rapto misterioso que tal interpretación es absurda y contradice la realidad de la palabra de nuestro Dios que es aplicada a toda la humanidad y a toda la cristiandad en todas las edades si en realidad la marca de la bestia que es la marca de la muerte la marca de maldición no tuviera nada que ver con la iglesia hoy no tendría realmente caso que estuviera descrita tan enfáticamente y en tantas veces en el libro de las revelaciones o el libro del apocalipsis las marcas son las influencias en la mente ahora fuera la de la bestia por el espíritu del Dios de este siglo el anticristo o la de Dios por el espíritu de Jesucristo nuestro Señor la primera controla la mente del humano para la muerte eterna para condenación la marca de nuestro Señor Jesús o sea la segunda controla la mente del hombre para que conozca y sirva al Dios eterno para salvación inclusive el símbolo de la marca en la mano derecha implica la acción del hombre de igual manera como en la divinidad la mano derecha implica la acción creadora de Dios no una mano literal la acción del hombre es motivada por lo que está en su mente lo que piensa es lo que hace o acciona el que está marcado con la marca de Dios es el que tiene la mente de Cristo y ese hace las obras y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo que se distinguen primeramente por amar y hacer justicia y vive los frutos del Espíritu su mente y sus pensamientos están controlados por la influencia del Espíritu Santo y de la palabra de nuestro Dios la cual cree y obedece el que está marcado con la otra marca la de la bestia la del anticristo la de maldición aunque se autodenomine cristiano hace exactamente lo contrario a lo anterior pues su mente está sujeta al sistema humano a ideas y mandamientos de hombres ama solamente a los que otra mente le ordena que amen y maldice a los que le ordenan que maldigan esta es exactamente la forma en que opera el anticristo usando el sistema religioso con máscaras de religión cristiana en ellos hay multitudes de profesantes cristianos que una de dos o están marcados porque no hacen justicia ni aman a su hermano 1 Juan 3 10 o están presos sintiendo hacer justicia y amar a sus demás hermanos pero como diótrefes les prohíbe que reciban a sus hermanos que no pertenecen a sus propias organizaciones y aún llega al grado de que de echarlos de la iglesia 3 Juan 9 y 10 es precisamente a esa multitud de cristianos presos a quienes el Espíritu Santo está diciendo el día de hoy en este tiempo salir de ella pueblo mío porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 estando ahora despiertos a la realidad maravillosa de la palabra de nuestro Dios podemos ver la operación descarada del anticristo usando las fantasías de las teorías proféticas de error para distraer la atención de muchos hijos de Dios para que no miren y descubran la verdad que está en la palabra de nuestro Dios pero entenderán los entendidos si la marca de la bestia fuere literal para comprar y vender comida material los que tienen fortuna y riquezas pudieran muy fácilmente evadir la marca eso no es difícil entenderlo la mercancía que no pueden hoy comprar o vender el que no está marcado es la espiritual son miles los cristianos marcados hoy con la marca de Dios que han tratado de comprar o vender brindar o recibir comunión con otros sistemas de grupos antedenominados cristianos pero como están bajo el sistema político religioso son despreciados y se han tenido que convencer de la veracidad innegable de lo que aquí hemos estado declarando ya mencionamos al principio esa tendencia muy humana de vivir en lo irreal en lo místico la cual ha usado siempre el engañador para alejar al humano de la realidad de la vida y del mismo de nuestro mismo Dios en el caso de las escrituras simbólicas de que aquí nos hemos estado ocupando ha sido lo más fácil para los proponentes de las teorías futurísticas el interpretar literalmente estos símbolos trasladándolos hacia un futuro místico y lejano y a la misma vez cegados ellos cegar al pueblo para que no miren la realidad presente inclusive es importante que nosotros entendamos de que no se puede vivir adorando la marca de nuestro Dios o estar marcados con la marca de nuestro Dios y seguir despreciando a nuestros hermanos que tal vez piensen y crean diferente que nosotros no el que está marcado con la marca de Dios no puede hacer injusticias aunque lo traten mal aunque pueda con mucha justificación hacer injusticias a alguien más porque está marcado por Dios aún y a ellos les hace injusticias siempre trata de hacer justicia porque sabe y entiende que las acciones injustas de alguien más no le dan la cavidad para que él actúe de la misma manera igual manera entre aquellos en los cuales ha experimentado el odio el aborrecimiento y el desprecio porque está marcado por Dios no puede sentirse justificado para actuar de tal manera sino que a lo contrario sigue el mandamiento de nuestro Dios cuando el Señor nos dice bendecir y no maldigáis y estos son los que están marcados con la marca de nuestro Dios y entre los que están marcados por nuestro Dios en el libro de Ezequiel capítulo 9 versículo 4 nos dice así y díjole el Señor pasa por medio de la ciudad por medio de Jerusalén y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las dominaciones que se hace en medio de ella esa es exactamente la marca de nuestro Dios al presente día en sus verdaderos seguidores puesto que el fiel pueblo del Señor ha sido es y será siempre el mismo tiene siempre aquel sentir que hubo también en Cristo Jesús Señor nuestro pero para este tiempo el engañador ha usado siempre la estratagema de hacer aparecer las sagradas escrituras como algo muy complicado místico y difícil de entender eso es lo que ha hecho también por conducto de las interpretaciones del futurismo las verdades sencillas y claras de Dios relacionadas a lo que aquí estamos declarando es fácil para nosotros entender que hay dos dioses el Dios eterno poderoso y el Dios de este siglo el engañador hay dos Cristos nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor y Dios y el anticristo hay dos evangelios evangelios el evangelio de las sagradas escrituras que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo y el evangelio de las interpretaciones y adaptaciones del cristianismo falso hay solamente dos pueblos en el mundo el apóstol Juan lo declara en su primera carta en el capítulo 3 versículo 10 diciendo los hijos de Dios y los hijos del diablo hay dos marcas la marca de Dios y la marca de la bestia o sea la marca de Satanás la marca de nuestro Dios la justicia y el amor la marca de la bestia el odio y el desprecio y así pudiéramos seguir señalando otros antónimos pero creo que lo que aquí acabamos de declarar es suficiente para probar la veracidad de las declaraciones que aquí hemos estado mencionando la verdad es entonces también que cada humano está marcado con una marca o con la otra cada humano pertenece a un pueblo o al otro la profecía no trata de algo místico aplicable solamente a un futuro lejano en el cual el pueblo de Dios no tiene nada que ver sino de algo que se aplica a la vida real tanto a las generaciones que ya no viven como a los que hoy estamos en pie los que ya pasaron de esta vida tienen ya sellado su destino y no lo pueden cambiar los que todavía estamos vivos tenemos la oportunidad de despertar a la realidad y asegurarnos de que en nuestra frente esté la marca que nos conviene o sea la marca de nuestro Dios la marca de vida la marca de la bestia es en realidad la influencia del sistema de autoridad humana bajo el control del Dios de este siglo que es Satanás que opera en los entendimientos de los incrédulos según de Corintios capítulo 4 versículo 4 entre estos están incluidos la multitud de profesantes cristianos que no hacen justicia y que no aman a sus hermanos y que por lo tanto están en muerte primera de Juan capítulo 3 versículo 10 al 15 sobre esta operación el Espíritu Santo dice también lo siguiente por tanto pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad antes consintieron a la iniquidad segunda de Tesanolicenses capítulo 2 versículo 11 al 12 estas declaraciones ciertamente que son fuertes pero la realidad es que no son ideas de lo que aquí nosotros estamos declarando ¿por qué? porque es lo que nos dice la infalible palabra del eterno esperamos y confiamos en nuestro Dios que aquellos que en verdad aman y sirven al Señor Jesús con todo su corazón no van a poder rechazar lo que aquí hemos estado declarando puesto que están marcados con la marca de nuestro Dios que es el hacer justicia y el amar a sus hermanos como vía de finalización de esta declaración es esto la influencia del sistema político religioso en las frentes que los hace pensar y en su mano derecha que los hace actuar a una manera que desprecian a sus hermanos que no piensan y creen como ellos son los que se identifican como marcados con la marca de la bestia ¿cuál eres tú mi hermano? si eres de los que aman y hacen justicia ¿estás marcados con la marca de nuestro Dios o estás marcado con la marca de la bestia? hoy todavía tenemos tiempo nosotros de reaccionar y hacer un autoanálisis de nosotros mismos y fijarnos si es que estamos actuando bajo la influencia del Dios Todopoderoso o hemos estado actuando bajo la marca del Anticristo que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos háganoslo saber estamos para servirle nuestro número es 831 386 9112 o márquenos al 831 297 0879 902 o márquenos acuámil 22 23 23 31